En el distrito de Higuaín, en Guanta, médicos forenses participaron de la exhumación de restos humanos que pertenecerían a dos comunidades que fueron atacadas por una columna senderista. Médicos forenses y representantes del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, participaron en la exhumación de restos humanos que posiblemente pertenecerían a restos de los comuneros de Janis y Calqui, quienes fueron asesinados en el mes de octubre de 1984 por una columna senderista. La fosa común fue hallada en el paraje denominado Jononja Pampa, en la zona de Cangari, en el distrito de Higuaín, provincia de Guanta. Se supo que en esta fosa común se encontrarían los restos de aproximadamente 24 personas, entre varones, mujeres e incluso niños. Según Nazario Flores, hijo del desaparecido Juan Flores, esta matanza fue ejecutada por Sendero Luminoso, que actuó en represalia contra estos campesinos porque los comuneros de Janis y Calqui eran los primeros en formar la denominada Ronda Campesina, que en aquella época fue un grupo importante a favor de la pacificación y la guerra frontal contra la subversión. ¡Gracias!